En primer lugar, nuestro test es un test indirecto, un test de lisa se llama, y que justamente lo que busca o el método es indirecto porque detecta los anticuerpos que reaccionan contra el virus. Es entonces para detectar aquellas personas que están o estuvieron en contacto. Cuando decimos están, hay que tener mucho cuidado porque este método, por una cuestión intrínseca del sistema inmune, se desarrolla recién a partir de los 5 o 7 días. Hay un periodo de ventana donde la persona comienza a generar estos anticuerpos, y este periodo de ventana, el método no le da la sensibilidad como para detectar los anticuerpos. Entonces, se recurre a otro método, que es un método directo, justamente, que lo que detecta es al virus. Este es el otro test que se desarrolló en la Argentina, que es el Neokit. Es un test directo. Una vez que la persona se cura, o sea, que ya no tiene más virus circulando en su cuerpo, nosotros no podemos saber si esa persona estuvo infectada con el test genómico, porque ya no lo tiene más dentro de su cuerpo. Entonces, ahí toma relevancia el test serológico. Y el test serológico se va a utilizar mucho cuando pase la primera parte de la pandemia. Cuando finalice este año, sabemos que no todas las personas van a estar inmunizadas. No todas se van a exponer. Entonces, va a ser una herramienta fundamental para saber qué proporción, qué porcentaje de los argentinos se expusieron al virus. Y, de alguna forma, esto nos va a permitir saber cómo prepararnos al año que viene para el seguimiento de esta pandemia. Se está hablando, en todos los medios estamos escuchando que se habla de inmunidad en rebaño. Lo que pasa es que esto es, o sea, al haber un índice de mortalidad tan alto, de letalidad del virus, nosotros no podemos exponer a la población a inmunizarse. Porque hay gente que va a perecer en el camino. Entonces, una política de Estado no creo que sería esa. Entonces, ahí lo cortamos. Porque Johnson dijo estas palabras y al otro día estaba internado y coordinador. Así que, bueno, él lo sufrió en carne propia y después creo que cambió el discurso.